¡Tres, veintidós! ¡Tres, veintidós! ¡Saludando, saludando! La empresa Cablevisión organizó un conmovedor show navideño en el asentamiento humano Niño 98, pueblo joven Señor de Lurín, con la intención de proporcionar momentos alegres y llenos de gratitud a los niños de la comunidad. El evento incluyó diversas actividades festivas que buscaron compartir el espíritu navideño con la comunidad subtanjallina. Muy buenas tardes a los televidentes, al público en general. Mi nombre es Hugo Rojas, gerente de la empresa Cablevisión. Y en esta oportunidad hemos querido, con Ángela, el departamento de marketing, llevar y traer un poco de alegría a estos niños del asentamiento humano Niño 98, del distrito de Sustanjaya, con la finalidad de hacer un compartir con una chocolatada, regalos, un show, un pequeño show autístico que nos hemos puesto de acuerdo con toda la gente de la comisión de vaso de leche de este sector. Sí, la familia Cablevisión le estamos comprometidos a darle un poquito de lo que ya la familia Cablevisión viene depositando su confianza en nosotros, somos una empresa de telecomunicaciones, por confiar siempre en nosotros, ser una de las opciones principales para llevar el entretenimiento y por qué no retribuir cada confianza que las familias Ciqueñas hoy nos han dado con una pequeña acción. Esperamos de que sea inspiración para otras empresas, otras marcas, a que puedan seguir llevando también alegría a otras zonas que la nos hicieron. Durante la celebración se llevaron a cabo presentaciones y entretenimiento especial para los niños, creando un ambiente festivo y emocionante. Además, como muestra de solidaridad y generosidad, se entregaron panetones y sorpresas a los asistentes, contribuyendo así a la alegría y la magia de la temporada navideña. En realidad nosotros no hacemos ningún tipo de distinción, porque lo que queremos es que los niños en estos tiempos, en este mes de Navidad que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es a nivel general llevar un poco de alegría. Y nosotros, muy por el contrario, como empresa de telecomunicaciones, es lo que nosotros queremos comentar, así como también invitamos a todas las empresas Ciqueñas o de índole nacional que se sumen a este tipo de actividades, que en realidad no nos cuesta nada llevar un poco de alegría a tanta gente que en realidad en esta situación en la que nos encontramos merece. La iniciativa de Cablevisión refleja el compromiso de las empresas en contribuir al bienestar de las comunidades locales, especialmente durante épocas festivas. Este evento no solo proporcionó diversión y regalos, sino que también fortaleció los lazos entre la empresa y la comunidad. ¿Han existido campañas anteriores, así como las que estamos pudiendo observar el día de hoy por parte de Cablevisión, o se espera en futuro quizás poder repetirlo en otras zonas también vulnerables de Ica? Claro, bueno, hace unas semanas estuvimos haciendo una convocatoria en la Plaza de Armas de Ica, invitando a los niños también a participar de un show. La intención es de que nosotros podamos seguir durante el año haciendo no específicamente una fecha especial, sino en diferentes fechas seguir llevando alegría a las zonas que necesitan y una alegría hermosa del rostro y eso es lo que nosotros queremos llevar, entretenimiento a más hogares, a más familias y sobre todo a los niños que son nuestras inspiraciones.